Vale, esto ha sido un fail, pero vamos. Me quedo enganchado. Me parece una clavada importante, la verdad. ¿Qué más danés que esto? Voy a ver. Buenos días. Empezamos un nuevo día aquí en Dinamarca. Con la compañía de nuestra mascota. Lulu. Que el alojamiento tenía una mascota, así que pues nada. Bienvenida. Nos dio un poco la lata por la noche, pero... Un poquito la verdad, pero bueno. Y nada, vamos a volver hoy a Odense, a visitar lo que nos faltó volver ayer. ¿Tu caja se te queda dentro o fuera? Nos vemos luego. Bueno, al final ha habido un cambio de planes. Necesario. Sí, porque en la ciudad de Odense, bueno, y en casi todos lados aquí en Dinamarca, los museos y demás no habrán gastado a la 10 de la mañana. Entonces, como lo que queríamos hacer hoy era entrar a algunos museos y demás, pues decidimos venirnos hasta... ¿dónde estamos? A las afuera de un pueblo que se llama Labby y vamos a ver un museo de un barco fúnebre vikingo. El museo está un poco en medio de la nada, como pueden ver, una carretera que no lleva sino a un pueblito a un par de kilómetros y alrededor, nada. Bueno, el museo tiene una parte interior, pero la gran parte de lo que viene del museo está afuera. Sí, realmente el barco está afuera. Tienen como una representación de lo que hubiera sido el entierro vikingo en el barco, como todas sus pertenencias y también animales y demás. El barco data del siglo IX y fue encontrado por unos arqueólogos en el año 1935. No se sabe muy bien quién era el que estaba enterrado en el barco, pero se cree que es un... Una persona importante. A ver, el museo está bien. Bueno, de momento lo que hemos visto es chiquitito, la zona que tiene... Pues con la información y demás, tienen algunas ropas así de la época, te explican un poco sobre la vida vikinga y demás, y cómo era la suciedad en esa época. Vamos a ver ahora el barco, que es como lo más interesante. Lo más bonito del museo hasta ahora es el paisaje. Estamos en medio de un fiordo y la verdad que es súper bonito. Ahora el trabajo se verá mejor, me imagino, pero es muy bonita la zona. Es el fiordo... De Keterminde, o algo así. Keterminde. Keterminde es fiordo. El fiordo de Keterminde. Mira, fíjate. Aquí las figuritas de los parques son caballos y figuras vikingas. ¡Guau! Vale. Esto ha sido un fail, pero vamos. Básicamente no hay barco. No hay barco. Están muy vacíos. A ver, podrían haber puesto una representación más que sea, porque... ¿Estaba la representación? No, digo en el agua. Podrían haber puesto una representación en el agua. Es que en el mapa se pone como que aquí hay un barco. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. No sé si es que lo ponen solamente en verano, pero aquí no hay nada. No se fueron a dar un paseo con el barco. El sitio la verdad que es precioso, pero... Disfruta el sitio. Por lo menos nos llevamos una buena pista. Vamos a ver lo último ya que nos queda por ver aquí en el museo. Y continuamos el día. ¡Guau! ¡Qué nivel! Hablamos antes de tiempo. Sí que está el barco. Sí que es real el barco. Lógicamente, el barco no está en el agua. ¿Cómo iba a estar un barco de hace no sé cuántos siglos en el agua? Si no, sería un barco hundido y tendrías que coger un submarino o algo. Y que no estaría bien conservado. La verdad que es bastante impresionante el barco. Y se conserva bastante bien para los años que tiene. Yo creo que el barco está debajo de la montañita esta, porque es donde lo encontraron. No sabemos si nos estamos inventando los datos, pero no he escogido el mejor outfit para el día de hoy, la verdad. Porque llevo un pantalón blanco y lo tengo lleno de barro. Pero bueno, espero que salga la mancha de barro, la verdad, que si me estoy estrenando el pantalón. Lo que tiene es afloración. Es un museo vikingo con el aire libre. Con la lluvia de anoche es normal que se te embarre los zapatos. Al final, el barco estaba bastante chulo, la verdad. Me quedé enganchado. Pincha. No me pinché en el avión, pero me quedé enganchado. Y va a estar un poco complicado. Por aquí, ¿no? No, eso no. ¿Cómo que no? ¿Qué vas a ver ahí? Mira el mapa. Mira, ahí no hay nada. Es el camino hacia allá nada más. ¿Cómo que no? Ahí tiene que haber algo. Vete tú si quieres, yo no voy ahí. La aburrida se queda ahí. Yo voy a explorar. Vamos a ver qué hay aquí. Yo me animo a explorar. Amigo. Lo hemos encontrado. Bueno, lo he encontrado. Este es el que debería estar en el muelle, ¿no? Este es el que debería estar en el agua, efectivamente. Pero como está lloviendo. Yo creo que este barco es el barco que ponen en el agua cuando hace buen tiempo. Es bastante grande. Una dama en problemas. Una dama en selanapus. Suerte que no está lloviendo. Suerte que no está lloviendo. Tenía razón. Tenía razón, exacto. Esa es la palabra. Tenía razón. Esta es la representación del barco que debería estar en el agua. Pero no sé por qué motivo en este lugar al año no está. Seguramente por las lluvias, ¿no? Seguramente por las lluvias. Porque en los folletos que hemos visto y las fotos de internet, el barco este está en el agua. Exacto. Por lo menos lo puedes ver aunque sea aquí dentro. El barco este es de media más pequeño que otro barco pikingo. Creo que este tiene menos de 21 metros. El Latvi Dragon. Latvi es el pueblecito donde estamos ahora mismo. Y Dragon, pues yo me invento que es un dragón. Ah, puede ser. El dragón de Latvi. Pero en todos lados hay representaciones de dragones por aquí. Por lo visto, creo que esto es como un centro arqueológico. Tiene sentido. Porque aquí tiene que haber muchos restos de vikingos o de asentamientos vikingos. Uh. Aquí representan cómo se sacan la piel para hacerse las ropas de los vikingos. Los abrigos. Los gorros. Las alfombras. Las manzas. Hemos encontrado lo que es un parking de perro. Para perro. Un de parking. Y aquí los enganchas. Para abarrar las corriguitas. Tienes ahí los bebederos de agua para el perrito. La verdad que está un poco sucia, pero bueno. Ya que no puedes entrar al museo en el perro, pues se puede quedar aquí tranquilito con el comedero, el agua. No está mal. La verdad que es un detalle. Detalle. Es más, esto lo había visto yo en otros países. En Alemania, por ejemplo, fuera de los supermercados también hay parking de perro. Aquí los perros están totalmente integrados. Y ahora vamos a entrar que me quiero comprar unos pendientes. Cómo no. Tengo mis pendientes. Son muy chiquitos, pero son bonitos. Bueno, pues eso ha sido el museo. Está bastante bien. La entrada un poquito cara, pero estamos en Dinamarca. ¿Qué podemos esperar? Bueno, acabamos de pararnos en medio del camino porque acabamos de ver algo súper curioso. Algo muy típico de Aneja. Y son las tiendas que no hay nadie. Básicamente, en mitad de la carretera te encuentras con estos puestos en donde te encuentras diferentes tipos de verduras, frutas. Y aquí tienes los precios y puedes hacer dos cosas. O pagar con el MobilePay o pagar en efectivo y dejarlo en la cucha. Aquí. Cada cosa tiene su precio, tú lo coges y te lo llevas. Importante, si vienen aquí, vengan con dinero en efectivo para comprar en estos sitios porque el MobilePay solamente funciona con tarjeta Tonesa. Y aquí delante de este puestito hay todo un campo lleno de árboles de Navidad. Preparados para que venga la gente a comprarlos porque aquí los árboles de Navidad son árboles reales. No como en España que normalmente los compramos de plástico. Aquí no. Aquí todos los años compras un árbol y te lo llevas a tu casa y hasta que te dure. Siempre fue mi sueño cuando era pequeña y veía las películas de Navidad de ir a un sitio de estos y elegir tu árbol que tenías que elegir como el árbol perfecto tal y se ponían a recorrerse todo este campo buscando el árbol y luego venía el chico con el hacha y luego te lo talabas y te lo llevabas a tu casa. Y aquí vemos también una parada de autobús Guagua Guagua en Canario en medio de la nada. ¿Qué árbol elegirías? Pues aquel. No se ve en la cámara pero el que tiene algo rojo ahí. Yo creo que el que tiene algo rojo es que ya está para venderse porque hay diferentes tipos de lazo. Hay un lazo amarillo y un lazo rojo. O de precio. O marrón también veo y verde. Yo creo que esos son los precios. Depende de los tamaños, ¿no? Bueno, si alguien sabe algo se los frío. Algo que sea frondosita así en blanco. Porque hay algunos que tienen solo un poquito de ramos así pero a mí me gusta que tenga bastante. Después del museo finalmente vinimos de vuelta a Odense a visitar el museo de Hans Christian Andersen. Sí. Ahí vimos su casa natal y hoy vemos su casa de mayor me imagino. Su museo, vamos. El museo, básicamente. Las calles aquí son súper bonitas de cuentos. Me encantan los colores que tiene la forma. Supongo que vivir en un sitio así como que le inspiró, ¿no? Hacer esos cuentos infantiles porque como todo muy o sea, tú miras estas calles y dices yo, parece que estoy en un en un puentecito. Está cayendo una chispilla pero te mojan a lo tanto. Es muy muy bonito. Me encanta el suelo así que está de piedra con las casitas súper danés, ¿no? Te cuento. Te cuento. Podría pasear por aquí eternamente. Qué encanto, ¿no? O sea, la puertita doble es como en las películas o los dibujos animados. Un poco de miedo, ¿eh? Pues sí. El museo está ahí. El museo es relativamente nuevo ahorita en 2022. De hecho, este escritor es un hito para la ciudad. Es como el hijo prodigio. Se hacen festivales en su nombre, desfiles, no sé qué fecha pero sé que hay una época del año que se hacen representaciones de todos sus cuentos infantiles. La verdad que hemos visto fotos en internet y está bastante guay. Pues nada, vamos a ver qué tal el museo. Sí. ¿Y todo? Todo es automático. Bueno, el museo nos han dado esta audio guía que la verdad que se escuchan bastante bien. Está interesante, me gusta. Está súper guay porque tienen como unas marquitas en el suelo en las que tú te acercas y automáticamente se pone a reproducirse el audio guía de esa zona en concreto, entonces está bastante guay. Trabajando en la sombra. Sí. Del TikTok. Por cierto, síguenos en TikTok al Beisemi. Bueno, ya estamos fuera del museo. ¿Qué impresiones tienes? A mí me parece una clavada importante, la verdad. Sí, la verdad que fue fueron 45 euros, 330 coronas. Y son 20 y pico euros cada uno, o sea que no merece la pena, en mi opinión. Por ver cuatro fotos y escuchar un par de historias, no sé, no, yo que no soy fan de la literatura infantil, pues lógicamente me pareció un poco que no merece la pena, vamos. Primero, tienes que saber inglés cien por cien, si no sabes inglés olvídate de entrar porque está todo en inglés. Ahora vamos a comer algo porque tengo hambre. Sí, si tienes hambre es mala señal. Parece Voldemort en la primera película. Podemos ir al mercado si quieres. Como teníamos hambre pues vinimos a Stone. Es un mercado de diferentes comidas del mundo. Ahora mismo no hay mucha gente por aquí, al menos fuera obviamente porque está lloviendo. Guau, guau, pues tienes ahí las cabañitas donde puedes sentarte y todo, eh. Ya lo están de cuando andas allá. Y aquí pones los cubiertos que has usado para que los limpies. Guau, estas son así privaditas, están muy chulas. ¿Qué te parece Fotocall? Te dejas las fotos aquí. ¿En serio? ¿Cómo estás? Guau. ¿Qué? Hola. Estoy triste porque no puedo comer picante porque estoy medio picado de la garganta. Porque hay una sopa de esta pero bien esta de chile. Bueno, otro día comer a picante no pasa nada. ¿Eso qué? Está hecho de arroz y lendeja. Guau. Curioso. Dosa. ¿Eso es de dónde? Yo eso no lo conozco. Ah, Sri Lanka food. Oh, nunca he probado lo comien Sri Lanka. Por cierto, ¿estás fijado que aquí te pone que ha pasado el control de sanidad y de calidad? Ah. Curioso. Todos los puestos los tiene. Vas pidiendo en varios puestitos y te dan como una cosita esta que cuando está listo tu plato pues pita o vibra y vas a buscarlo. Por favor, observar. Se ve súper bueno. Y huele muy bueno. Y luego tenemos Indian Kebab. Se ve pequeñito pero bueno. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por este? que yo primero. Vale. Tiene pan de pita, arroz, la salchicha esta que es el que va y ensalada. Vamos a ver qué tal. Es delicioso, ¿eh? Está bueno. Es súper diferente. ha comido ahí un montón. Bueno, probamos el otro, a ver. Vamos a ver porque este es un poco extraño para comer. Viene como con cebolla, cilantro, el pollo. Bastante sinastro. Bastante sinastro, peligroso porque a mí no soy muy fan del cilantro. Vale. Es algo muy extraño. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pero siento que le falta quizás un poco de salsa. Le falta un poco de sabor, pero bueno. No, sabor tiene, pero que le falta salsa o algo más para que no se dan sequillo. Pero yo tengo favorito. De los dos me gusta más este. Me gusta más. Hombre, tiene más sabor. Más... más gustito y tal. Tiene más consistencia. Básicamente, la tortilla gigante. Es un plato de Sri Lanka. Se llama dosa. No lo conocíamos, la verdad, nunca habíamos probado comida de Sri Lanka. Y por lo visto, la masa que tiene, que es como una tortilla, como un crepe, está hecho de arroz y lenteja. La verdad que no sabe arroz y lenteja, pero... eso pone. El pollo que tiene dentro está sazonado estilo ticamasala. Está hecho a base de yogurt, la salsa y unas especies que hay que poner también. Está bastante rico. Y el otro plato que pedimos, que es la salchicha. Esa salchichita, en algunos países, es lo que llaman kebab. Para nosotros, en España, el kebab es otra cosa. Es la carne esta que se vende en los rollos y las pones en el pan de pita o en el pan de duro. Pero, por ejemplo, en Grecia también, el kebab se le llama esta salchicha. Y es bastante curioso, está bastante bueno también. Yo no sabía que en la India esto, el kebab también era así, la verdad. Yo tampoco, la verdad es curioso. El plato también te viene con una ensalada, tiene pepino, una salsa típica que es típica de India que se lo ponen a todos. Es como un yogur agrio o algo así. Además, el arroz tiene como garbanzo y unas papas. Sí, la verdad que es un plato bastante completo porque tiene todo. Tiene legumbres, tiene vegetales, tiene carne, y tiene todo. Nutritivo es. La verdad. Los precios de casi todas las comidas, de casi todos los platos, son unas 100 coronas. Algunos un poquito menos, algunos un poquito más. Por ejemplo, el grande que os enseñamos antes, ese costaba 95 coronas. Bueno, costaba 100 coronas por añadirle el queso. Ah, ¿le cuesta el queso? Sí. Tiene queso, entonces 100 coronas. Y el plato que se llamó antes de la salchicha, ese cuesta también 99 coronas, 100 coronas, prácticamente por plato. Así que, no te claman tanto como un restaurante, pero tampoco se puede decir que sea un sitio muy barato. Sí, a ver, para ser Dinamarca, creo que esto dura un más barato que hay para comer un plato de comida. Y además, el sitio, el sitio está súper chulo, así que, está guay. Es algo diferente. Lo que me sorprende es que no haya ningún puesto de comida danesa. Solamente he visto comida internacional. Sí, porque se supone que la cuestión es que sea comida internacional. Es free food así, en plan, de comida. Pero no vendríamos en un puestito ahí de comida danesa. Una penilla, pero bueno. Todavía no hemos encontrado un restaurante con comida danesa donde sentarnos a comer, que no sea súper caro. Pero bueno, ya iremos. Bueno, acabamos de llegar al Airbnb y la verdad que es una experiencia un poco rara. Nunca había quedado en un sitio así. Yo tampoco, me siento intruso. La verdad que, bueno, está súper bien, es enorme, pero claro, aquí está el baño. Sí, está en el suelo, no hay plato duchado. Eso es algo muy típico de aquí por lo visto. De hecho, en algunos sitios incluso lo tienen junto con el retrete. Todo en uno. Y bueno, la peculiaridad de esta casa es que, no lo sabíamos, pero nos acabamos de dar cuenta de que es la casa de una familia. o sea, tienen aquí como sus cosas, su cocina con su comida, con sus cubiertos, todo, sus fotos en el salón, sus habitaciones, con los nombres de los niños y todo. Y te sientes un poco raro porque sientes que estás en casa de una persona y que además no conoces. Es como, no sé, es extraño. Pero bueno, es súper grande. La habitación nuestra es esta de aquí. También es súper grande. Y está súper bien, la verdad. Comedor por aquí. Y luego el salón que no sé dónde estaban las luces. Pero bueno, aquí como la terracita también. Un jardín por fuera. Y bueno. Una experiencia auténtica. La verdad. ¿Qué más danés que esto? Voy a ver. La verdad. Vamos a ver. La verdad. Gracias por ver el video